...conversar con los concejales, allí está trabajando en vivo Matías Ollamburo, buenos días. Marcelo, Anabela, buenas tardes. La reunión entre los acampantes que están en la Plaza Rivadavia y los diferentes representantes de todos los bloques en el Consejo Deliberante acaba de finalizar hace unos minutos. Se acercaron ahí al Consejo cerca de las 11 de la mañana, no eran tantos como uno imaginaba, alrededor de 30 personas. Primero había un cordón policial, luego fueron atendidos por un secretario del Consejo Deliberante donde les indicaba que iban a permitir el ingreso de sólo 4 representantes desde el momento en que ingresaban allí al Consejo Deliberante y fueron recibidos por el presidente del bloque, Moreno Salas, y los diferentes presidentes de los diferentes bloques. Una reunión que no duró poco más de una hora, donde llevaron un petitorio, donde se les pidió por favor a los concejales que actúen como intermediarios entre ellos y el gobierno municipal, porque entienden que todas estas circunstancias que han atravesado han quebrado el diálogo. Ellos notan que ya no hay diálogo entre los acampantes y el gobierno municipal y eso les genera mucha preocupación. También están preocupados porque ellos interpretan que hubo una interrupción en el censo que el gobierno municipal había anunciado que iba a llevar a cabo en días atrás, que finalizaba aparentemente el día miércoles, pero los acampantes hoy nos comentaban de que están llegando más personas, más familias, se van sumando gente en la plaza Rivadavia y que esas personas no habían sido censadas y fueron a solicitar si por favor les podían hacer la entrevista y ese pedido fue denegado. Por lo tanto, están preocupados por el quiebre en el diálogo y por la interrupción del censo. Lo que nos confirmaron algunos concejales que estuvieron presentes en la reunión es que ellos se van a ofrecer como intermediarios en el diálogo y el nombre que surgió para que la persona sea quien facilite el diálogo y sea el nexo entre los vecinos y el gobierno municipal es el nombre del jefe de gabinete Gustavo Mena. Por lo tanto, en las próximas horas, en los próximos días debería haber una reunión, si todo sale como esperan, una reunión entre los vecinos y el jefe de gabinete doctor Gustavo Mena.